Hola, ¿cómo estáis? Soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Lost Arkente Y en este caso vamos a hablar de todas las cosas que debemos de hacer sí o sí en la beta para aprovecharla al máximo Y no dejarlas para la release del juego, así que sin perder más tiempo, ¡vamos a por ello! ¡Go! Bueno gente, muchos estaréis pensando, Yugo, pero si en la beta hay Wipe, ¿cómo voy a poder sacar provecho de esto? Si cuando termine el periodo de prueba me van a borrar todos los progresos No os preocupéis, enseguida lo vais a entender, vamos a poder sacar mucho provecho de lo que hagamos en la beta Tanto si somos jugadores que hemos jugado en otras regiones y ya conocemos el juego de antemano Como si somos jugadores que vamos a tener nuestro primer contacto con el juego En cuyo caso aún nos va a beneficiar mucho más Evidentemente, dependiendo de la experiencia que tengamos con Lost Ark cada uno de nosotros Pues tendremos más o menos cosas que hacer en esta beta Algunas de ellas serán más de sentido común, otras no tanto Así que ¡vamos al lío! En primer lugar, gente, todos aquellos que empecemos de nuevo en Lost Ark No hayamos jugado anteriormente en ninguna otra región Lo principal, lo primero que tenemos que hacer, porque es de cajón Familiarizarnos con los controles del juego Nombres de localizaciones, también muy importante para tener una progresión Un avance más cómodo, más rápido una vez que tengamos la release Y por supuesto, las mecánicas del juego Muy importante que nos vaya sonando el tema de los tripods Como buildeamos nuestro personaje Que cosas podemos recolectar, que cosas podemos coleccionar, mejorar y demás Una vez hecho esto, lo más importante que debemos de hacer en la beta Si no hemos tenido ningún contacto con el juego Evidentemente, es probar las clases entre las que tenemos dudas Y comprobar las clases, no me refiero a hacernos una clase y subirla hasta un nivel 15-20 Porque esto no nos va a dar una idea real de cómo funciona el personaje Lo ideal sería alevear estas clases hasta el nivel 50 Ya que a lo largo de este camino podremos ir probando diferentes habilidades Con diferentes tripods, ¿vale? Lo que son las pasivas o los perses de las habilidades Para saber cómo repartir los puntos de habilidad Una vez que estemos en el lanzamiento final del juego, ¿vale? En la release, para así, la próxima vez que tengamos que alevear ese mismo personaje Hacerlo de la forma más rápida y óptima posible Evidentemente, si tenemos dudas entre varias clases Nos interesará alevear varias de ellas Aquí recordar que tras subir la primera clase al nivel 50 Nos van a regalar dentro de la beta un bosteo Para que nuestra segunda clase la tengamos inmediatamente También en nivel 50, así tener que alevear de nuevo Pasando por toda la historia, ¿vale? Muy recomendable, una vez que tenemos estas clases leveadas Para saber cuál nos gusta, cuál es más acorde a nuestro estilo de juego Probarlas en PvP y en PvE Esto ya depende de cada uno Dependiendo de a qué queramos orientarnos dentro del juego Si nos queremos centrar más en PvP, probaremos más en PvP Si nos queremos centrar más en PvE, solamente el PvE Si queremos hacer de todo, bueno, aquí tenemos contenido para dar y tomar Lógicamente, una vez que nos pongamos al lío con esto Esto va a suponer tener un primer contacto con ambos tipos de contenido Tanto el PvP como el PvE, así que es muy importante practicarlo Ver cómo funciona y entender las mecánicas Tanto de mazmorras, como los combates contra los bosses Como las arenas de PvP, ¿vale? Que las arenas de PvP tienen mucho lío Os voy advirtiendo ya Tenemos una curva de progresión y de mejora muy, muy larga Aprovechando de las cosas que podemos hacer una vez que lleguemos al LATE Todo este tipo de mazmorras, de recolección, de cubos, de torre, de bosses, etc. Podríamos meter en este apartado de explorar el LATE, ¿vale? Lo que sería aprender el sistema de progresión dentro del juego Es decir, como ya he comentado anteriormente Lo que sería cómo boilear el personaje Cómo equipar el personaje, ¿no? Cómo funciona el tema del arma, de la armadura En grabings, las pociones de puntos de habilidad El contenido que tenemos que hacer diariamente Para progresar en este equipo El contenido que debemos de hacer también semanalmente Para que todo esto ya nos vaya sonando de cara al lanzamiento Si llevamos los deberes hechos Si sabemos esto de antemano Cuando comencemos en el juego Vamos a ir mucho menos perdidos Y ya vamos a ir por camino conocido Hasta aquí muchos estaréis pensando Vale, Yugo, pero yo si he jugado ya en la versión rusa O he jugado ya en la versión coreana Como que todo esto lo tengo hecho Entonces, ¿qué leches voy a hacer yo en la beta? No te preocupes porque también hay cosas Que debemos de hacer en la beta Para aprovechar al máximo La gente que hemos jugado en otras regiones Como por ejemplo, aprovechar, ¿vale? Yo en mi caso lo que voy a hacer es disfrutar Al máximo del lore del juego De cada diálogo, de cada cinemática Porque estamos ante un juego Que tiene una historia, la verdad, muy guapa Creo que la beta es el momento adecuado Para meternos de lleno en esta narrativa Conocer bien los personajes Adentrarnos en la historia y el argumento De cada una de las diferentes regiones, razas, etc ¿Por qué? Porque si hacemos todo esto De ver todas las cinemáticas Y enterarnos de los diálogos en la beta Cuando salga el juego Lo vamos a poder dejar en un segundo plano Y centrarnos principalmente en rusear En subir lo más rápido posible Nuestro personaje Ya que ya conoceremos esta historia de antemano Y cabe decir que evidentemente Se va a disfrutar mucho Gracias a que lo vamos a tener totalmente traducido Y doblado a español Así que sin ninguna duda Una cosa muy importante Que debemos de hacer también en la beta Por supuesto no me quiero olvidar Explorar la tienda y todas sus opciones ¿Vale? Esto es muy importante De cara a los jugadores Que hayan jugado o no en otras regiones Echando un vistazo a la tienda Vamos a saber como gestiona Amazon La misma ¿Vale? En la versión de Occidente Recordemos que cada región Tiene su tienda totalmente distinta Con objetos que pueden variar Y con precios que pueden variar ¿Vale? Además nos van a dar A todos los que estemos jugando en la beta De forma totalmente gratuita Para testear con las compras de la tienda Y demás 40.000 cristales reales Por lo que esto también nos va a ser muy útil Para saber que objetos Vamos a tener disponibles en la tienda Como se ven Y hacernos una idea De los precios que tendremos en nuestra región Ya que al final Esto más adelante Formará un apartado muy importante De la economía del mercado ¿Vale? Dentro del juego Por último Y no menos importante Porque creo que también es muy 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 importante Gente Crear una hoja de ruta A modo de simulación Como si ya estuviésemos Frente al lanzamiento ¿Vale? Como si esto ya fuese La release de Lost Ark Tanto en la fase de leveo Como una vez Ya hayamos llegado Al nivel 50 Es decir Como si el juego Saliese justo El día 1 de la beta Aprovechando que va a estar Bastante masificado Y que vamos a poder simular Esa experiencia De como es hacer las misiones Con mucha más gente En el mapa Todos a la carrera Pues tener claro Esa hoja de ruta ¿Vale? Ese orden Que vamos a seguir De cara al lanzamiento Cual será nuestro contenido Prioritario Que queremos hacer Inmediatamente En los primeros días Cuales serán Las primeras islas Que completemos Etc Etc Así que nada gente Como veis Tenemos tarea pendiente Hay bastante que hacer En tan solo Una semana de beta Que tenemos Muchas cosas que probar Muchas cosas que aprender Muchas cosas que ver Y no me quiero enrollar Nada mas Simplemente pues hacer Esta lluvia de ideas ¿Vale? Que espero que os sirva Y hasta aquí sería El vídeo de hoy Que espero de verdad Que os haya gustado Y os sea de utilidad Si es así Por favor No olvidéis dejar Vuestro like Que se agradece Un montonazo Y por supuesto Suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Lost Ark Cualquier otra cosa Que queréis añadir Algún tipo de contenido Que os gustaría ver En los próximos días Porque sintáis Que puede ser muy útil Pues podéis dejarlo Aquí abajo En la cajita de comentarios Compartirlo conmigo Y con toda la comunidad Y también de paso Os invito a seguirme En mi twitter Arroba YugoGames Con tres y Recordando que hoy termina El sorteo De los paquetes De fundador Últimas horas Para participar Así como En mi tweets ¿Vale? Donde streameo Todas las tardes Noches Estamos ahí A saco Día tras día Yugo con tres y Barra baja tv Ahí podéis encontrarme Para cualquier duda Que pueda quedaros Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós